El porcentaje de siniestralidad presentada en el último año en el municipio de Paso ha disminuido, gracias a las estrategias implementadas por parte de la Secretaría de Tránsito, Policía Nacional y Administración Pública. El Secretario de Tránsito y Transporte, Javier Recalde, hace un balance de las siniestralidades presentadas desde el año 2016. Claro que sí, este es un dato importante y quiero aprovechar, en el fondo ustedes están mirando la planimetría de la ciudad de Paso y donde miramos los puntos de accidentalidad en la ciudad de Paso. Realmente aquí, si quieren, podemos observar la estadística de los últimos seis años y vemos cómo la accidentalidad y sobre todo los siniestros viales se han venido reduciendo. En lo que va corrido, del primero de enero hasta hoy, 8 de octubre del 2021, llevamos 30 personas que han fallecido en siniestros viales. Pues obviamente es una situación que nos duele, nos preocupa. Y frente a eso, decirle que si se están presentando hechos de siniestralidad, también es cierto que se han venido reduciendo. Y esto obedece precisamente a los diferentes operativos y controles que realiza la Secretaría de Tránsito. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, con la Administración Municipal, se espera pronto dar a conocer a los ciudadanos las estrategias que se vienen implementando para fin de año y el carnaval de blancos y negros en Paso. Entonces estamos sujetos, por un lado, a esas medidas. Una vez se dé ya alguna directriz clara, estaremos informando oportunamente cuáles serán las decisiones finales. Pero sí hay esa intencionalidad desde la Administración de generar esos espacios, de estos eventos de fin y comienzo de año, que son cultura, recreación, deporte. Ya desde la parte de tránsito y conjuntamente, por ejemplo, con Empopasto, nosotros hacemos el ciclo Bici Carnaval, que es el 28 de diciembre. Es una actividad que ya se está planificando y donde queremos la participación de toda la ciudadanía. Y nuevamente retomamos el tema de bicicleta, que es un trabajo fuerte que venimos haciendo en la ciudad de Paso como uno de los medios alternativos. Asimismo, se continuarán realizando controles de seguridad y vigilancia los fines de semana en los diferentes sectores de Paso, con el fin de mitigar los riesgos de siniestralidad en el municipio.